Muy bien, seguimos haciendo Sin Filtros aquí a través de las pantallas de Vive. Ya tenemos a nuestros invitados del día de hoy, candidatos a la Convención Constitucional. Vamos a partir por ella, Constanza Schoenhout, abogada y activista feminista y de derechos humanos, fundadora de Convergencia Social y candidata por el Distrito 11. Constanza, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Tengo un aire de familia por acá, probablemente se conocen, ¿no? Nos conocen. Levemente. Levemente. Muy bien, y el otro candidato, el señor Ricardo Neumann, colchagüino, abogado de la Universidad Católica, director de la Fundación para el Progreso en algún minuto, y ahora candidato por el Distrito 16 de su región, de toda la vía. Colchagua, Cardenal Caro y Cachapual. Perfecto, ahí usted juega de local, ¿no? De local, pues nacido y criado en San Fernando, que es la comuna más grande del mundo. Exactamente. Llegaste a Santiago como para estudiar, Ponte tú. Como muchos chilenos que lamentablemente en este país centralista sabemos que a los 18 años tenemos que irnos a Santiago. ¿Y se tiene que acabar el centralismo? Por supuesto que sí, y es uno de los grandes desafíos que tiene la convención. A ver, ¿y cómo lo hacemos? Porque eso es parte de lo que nos convoca. La descentralización se ha convertido en una especie de fetiche de los políticos. Todos hablan de descentralización, están todos de acuerdo, pero la descentralización en Chile ha que sí un poquito coja, porque nos hemos dedicado a crear cargos. De hecho, el 11 de abril, junto con los constituyentes, se vota por primera vez gobernador regional un nuevo cargo. Pero lamentablemente esa carguitis que tienen hoy día los políticos con la descentralización no va acompañada con recursos para que esos cargos hagan bien la pega. O sea, se necesita una descentralización fiscal. Que los recursos no solamente se consuman en Santiago con el Transantiago, que sigue, que sigue, que sigue chupando recursos de todas las regiones de Chile. Y también una descentralización administrativa, en donde estos nuevos cargos tengan facultades legales para efectivamente hacer la pega. Entonces, nos hemos llenado de cargos sin lucas y sin facultades para hacer la pega. Y ahí es donde está el desafío de la constituyente que fija el rayado de cancha para los políticos. Contás, si es que llegas a la constituyente, yo imagino que en una de las primeras sesiones, te preguntarán, o será tema de conversación, ¿qué es lo que hacemos con el Estado? ¿Qué Estado queremos construir? ¿Qué es lo que dirías? Mira, yo creo que esta es una discusión súper interesante. Y si me permití hacer una voltita un poquito más larga, creo que cuando se habla de nuevo modelo de sociedad, no estamos hablando solo del Estado. O sea, sería una visión medio estatista, no más de verla, ¿verdad? Un modelo de sociedad se construye con democracia, con una visión política, con una forma de administrar el Estado, con una forma de relacionarnos como sociedad. Y, por cierto, también con un Estado. Respecto a este último punto, a mí me parece clave avanzar en una visión que hemos puesto las feministas, también sobre la mesa y que le decía Irina anteriormente, respecto a los cuidados. Los cuidados que básicamente se trata desde cuando uno está enfermo y necesita que alguien pase a cargo, necesita, digamos, tener acceso a la salud, o los niños, niñas y adolescentes, que cuando son chicos necesitan tener algún tipo de cuidado, o los abuelitos, las personas enfermas. Todos esos cuidados que se requieren en la sociedad hoy día están invisibilizados. Y creo que la pandemia nos dio la posibilidad de verlo y de ver cómo la vida funciona y el sistema productivo funciona mejor cuando visibilizamos estas tareas y cuando entonces avanzamos no solo en una corresponsabilidad de género respecto a las tareas domésticas, que ahora está muy de moda que los chiquillos se sacan fotos lavando la losa, así como lo estamos haciendo bien. Hay un ministro que se tomó una foto hace unos días atrás y varios más, lo he visto por ahí, sino una corresponsabilidad social. Y eso habla de derechos sociales, universales, que permitan ciertas condiciones básicas para la ciudadanía, hablar del derecho al cuidado propiamente tal, y por cierto también hablar de una cuestión que se habla poco cuando hablamos del rol del Estado, pero que es el cuidado también de la naturaleza. No vamos a tener planeta en un par de décadas más si es que no nos hacemos cargo hoy día de eso. Y ahí hay una visión integral que poner sobre la mesa, que yo creo que es fundamental. Y al momento de hablar de Estado, pero si vamos a ampliar la discusión, hablemos de democracia, de descentralización, descentralización económica, política, administrativa, cultural, y donde por ejemplo... De descentralización de los talentos también. La gente que se va de las regiones no vuelve nunca. Y se queda concentrado el talento que han centrado. Claro, y ojo que cuando hablemos de descentralización también va a ser interesante el tema de los pueblos originarios, porque eso también es ceder poder para la autonomía y para el libre desarrollo de comunidades y de cómo visiones que hoy día habitan en nuestro territorio. Siento que están de acuerdo. ¿A ustedes no les pasa? A clase media protegida. Yo veo una diferencia leve, pero no sé si es porque solo no la mencionaste. Hola, bienvenido. ¿Cómo estáis? Bienito. Yo también. Cuando tú hablas de descentralizar económica y administrativamente, también incluyes políticamente, es decir, se puede democratizar. Son las tres patitas de la descentralización. Van a haber mecanismos de participación, por ejemplo. Efectivamente. Siempre que se habla de descentralización, como tú sabes, se habla de tres... Es un triángulo de tres patitas. La política, que son los cargos, las instancias formales e informales de participación ciudadana. Y, por supuesto, y esa es la que está hoy día, por lo menos con los cargos, un poquito más avanzada, falta desarrollar participación ciudadana. Pero fuera de esa carguiti no hemos tenido avance en descentralización administrativa, que son las facultades, y no hemos tenido avance en descentralización fiscal, que son los recursos. Y el chancho está muy mal parido, muy mal distribuido a nivel nacional. No solamente en recursos, no solamente en facultades políticas y económicas, sino también, como te digo, en talento. Lo que hace un profesional bien capacitado en un gobierno local, aislado, vulnerable, en cualquier región de Chile, cambia completamente la calidad del servicio que se le da a las personas. Y hoy día, lamentablemente, los buenos profesionales tienen todos los incentivos para quedarse en Santiago, pero no vuelven a sus regiones. Entonces, de todas maneras, y a eso me refería con que podamos desarrollar un concepto de descentralización integral, que no se quede solamente en la creación de nuevos cargos, donde vamos a seguir generando personas que siguen tomando de la pechuga del Estado. Ahora, igual tenemos un cargo, a gobernador es necesario, ¿no? Por supuesto, pero... Eso es descentralización política. Pero usted no, pero vamos a crear un nuevo cargo más y todo aquello. Es un cargo, pero no sirve de nada el cargo que va a seguir gastando plata de que pagamos todos los chilenos a través de nuestro impuesto. Pero dijiste que no tiene presupuesto. Si no tiene facultades y no tiene presupuesto. Ah, por supuesto. Yo diría los presupuestos son, digamos, bien íntimos. Pero no sabemos. Pero el punto es que tenemos que avanzar en esa dirección. Yo efectivamente creo que hoy día... No estamos topando en nada. ¿Ah? No estamos topando en nada. Mira, interesante. Se acabó el paréntesis. Se acabó el paréntesis. Vamos a una pausa. Ahora, perdón. Solo para... Ya que... El tema de descentralización yo creo que es importante porque hay un consenso amplio. Está este triángulo administrativo, político, fiscal. Pero sí estamos topando en relación a los derechos. Porque nosotros podemos empezar a hacer un listado maravilloso, enorme de derechos. Y, por supuesto, es una tentación de los constituyentes, sobre todo ahora que estamos en cada campaña. Señora, yo le voy a incluir este derecho. Señora, yo le voy a incluir este otro. Y, por supuesto, la constitución, además de definir la arquitectura del poder, define los derechos que nos tiene que reconocer el Estado, la burocracia estatal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener un catálogo maravilloso de derechos. Preciosos, bonitos. Incluso donde, digamos, sectores distintos de la política nos pongamos de acuerdo. Pero si es que no somos capaces al mismo tiempo de ese catálogo de derechos, de desarrollar un Estado que, en vez de atrincherarnos en la pelea de si es más o menos Estado, si el Estado es más grande o es más chico, empecemos a hablar un poquito de mejor Estado. Tenemos que desarrollar un Estado más moderno, más eficiente, que esté a la altura de las expectativas ciudadanas que van a generar los derechos sociales que hoy día vamos a tener la oportunidad histórica de poner en la Constitución. Me pasa que, como se dice justamente en el campo, hablar de derechos sin hablar de un Estado que está a la altura es poner la carreta delante de los bueyes. Tú hablas de un Estado más pequeño y más eficiente al mismo tiempo. Yo hablo de un mejor Estado. El principio de subsidiariedad en los últimos 30 años, rigiendo completamente el principio de subsidiariedad en nuestro ordenamiento jurídico, el Estado en los últimos 30 años se ha duplicado en burocracia, en funcionarios, etc. Pero yo le hago la pregunta a la gente en su casa. Ese Estado que se ha duplicado en burocracia, ¿le sirve a usted mejor? Estamos acostumbrados a un Estado que nos pelotea, nos tramita, nos mete en listas de espera y por mucho que tengamos un listado de bonitos derechos en la Constitución, si no tenemos un Estado que esté a esa altura y que esté, digamos, con un estándar distinto de eficiencia, donde los burócratas y los funcionarios públicos estén con un buen sistema de incentivos que les permita hacer bien la pega, de nuevo, vamos a tener letra muerta con un poema de derechos, pero sin que le lleguen eficientemente a las personas con un Estado mejor, más que Estado más chico. Yo en general haría un llamado a los sectores de Derecho en general, a Ricardo en particular, porque creo que tiene disposición al diálogo también, a que en vez de poner los peros adelante pongamos los desafíos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo estoy muy disponible para eso, pero no me digan que por no hablar del primero de Estado no podemos hablar de Derecho. Hablemos de Derecho y hablemos de Estado y aprovechemos de que vamos a redactar una nueva carta constitucional donde vamos a poner de nuevo las reglas del juego, esta vez que sean un poquito más equitativas, que traten a la gente un poquito más, con un poquito más de igualdad, al menos, y ahí hablemos en términos concretos. Exactamente. Derecho a la salud universal. Eso significa que hoy día, que cambiemos, por ejemplo, cómo hoy día están repartidos los recursos, porque hoy día el 80% de la gente se atiende en el sistema público, pero solo el 20% de los recursos que se cotizan van al sistema público. Algo no está bien ahí. ¿Qué pasa si metemos todo eso a fondo a un gran sistema universal de salud y le aseguramos salud de calidad a todos y todas? Ahí el Estado va a tener que cumplir un rol. ¿Y cómo atiende el sistema público a la gente? El sistema público. Es que no, es que... Así que tú quieres fortalecer, pongámosle más recursos, perfecto, pero mejorémoslo un poquito porque el Estado en Chile sigue funcionando. Bueno, para eso son los recursos, por rigor, si las cosas no crean porque si no va. Perdona, y ese es el punto que yo quiero que... No, porque aquí hay un esfuerzo... Es que tú ya hablaste, tú déjame darme un puntito para profundizar que me interrumpiste, porque me parece importante que lo entendí perfecto. No, un segundo. Discrepo. Y lo que quiero decir es que cuando hablamos de sistema público de salud, eso no tiene por qué significar que repliquemos lo público que existe hasta ahora, que precisamente ha sido excluido y ha sido desprotegido y ha terminado funcionando mal, precisamente porque hay un principio de subsidiariedad que hizo que el Estado saliera de ahí. Y veamos lo que pasa en materia de educación. Es que eso es cierto. Y el principio de subsidiariedad ha permitido eso. Pero acá es decir que el 80% de la cobertura de salud es del Estado y a la medida que el Estado no está concediendo. No cuadra, no cuadra. A ver, cuando uno cotiza en ISAPRES y en FONASA, en ISAPRES y en FONASA, el 80% de esos montos de cotización hoy día están en las ISAPRES. El problema es que el 80% de la población se atiende en FONASA. Pero de ahí, el 20% es lo único que excede. Obvio que va a funcionar mal el sistema público. Aquí el problema no es de recursos. Entonces, ¿podemos estar de acuerdo que necesitamos un mejor Estado? La derecha siempre trata de hacernos pensar y lo repiten. Claro, aquí todo el mundo quiere derechos, pero los recursos son escasos. La verdad es que no son escasos. Están mal repartidos. Y como lo decía también Irina al principio, está mal repartido el chancho cuando pensamos en cuánto acumula el 1% más rico de Chile y cuánto acumula el sistema privado de salud hoy día. A ver, Iván, es que nos ponen... Nico, ¿cuál es que escuchar a la José? Ricardo, nos ponen un falso dilema. Como si el hecho de garantizar derechos nos fuera a llevar a que esos derechos o que el Estado va a seguir funcionando mal y eso no es así. Nos podemos hacer cargo de las dos cuestiones al mismo tiempo. Por ejemplo, el derecho de acceso a la justicia público, en rigor hoy en día está funcionando esencialmente para los bancos. La justicia civil, nosotros todos a través de nuestros impuestos, estamos subsidiando los sistemas de cobranza bancario. Y eso está garantizado en la Constitución y eso es algo que hay que cambiar. ¿Pero quiere cobrar por los tribunales? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que... Porque la justicia es el acceso gratis. Estoy diciendo que los bancos, Francisco, nosotros no tenemos por qué estar subsidiando con nuestros impuestos a los bancos para que cobren las deudas de los 1.19 de la Constitución que viven endeudados por un sistema abusivo. El derecho a un abogado. ¿Y qué es la única posibilidad que tienen para poder... Mira, artículo 19, número 2. ¿Sacamos eso? Ya, se pusieron 10. Se pusieron 10. Pero es que no, pero es que quiero marcar el punto. Es que es importante, porque lo que está diciendo es grave. Que paguemos por la justicia es gravísimo. No estoy diciendo eso, Francisco. Estoy diciendo que estamos subsidiando con nuestros impuestos a los bancos, a los bancos. ¿Por qué? En los sistemas de cobranza de los bancos, porque principalmente... Son del Estado los sistemas de cobranza de los bancos. La justicia civil... Bueno, y también... Bueno, la justicia civil está tochada con efectivamente juechas de cobranza. Ahora, ese tema lo regula el Código Orgánico de Tribunales, no lo regula la Constitución. Pero volviendo al punto anterior, porque no quiero que se vea como una falsa dicotomía y estoy de acuerdo por qué podría verse. Aquí, el punto mío, es justamente el punto tuyo. La Constitución dice hoy día, en un artículo precioso, que es el 19, número 2. O sea, después de la vida, la igualdad ante la ley. Y ahí está toda la regulación de justicia, súper bien estipulado y todo. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? La gente que tiene plata tiene un acceso a la justicia. ¡Ah! Y la gente que no tiene plata tiene un acceso a la justicia. Entonces, ¿dónde está el punto? Para no entramparnos en la discusión ochentera de guerra... Eso es muy distinto. Pero para no entramparnos en la discusión ochentera de guerra fría, si queremos más Estado, más mercado, lo que tenemos que en verdad empezar a hablar es cómo ese Estado se moderniza y mejora para estar a la altura de esos derechos. Y ojo, que podemos caminar y mascar chicas al mismo tiempo. Se pueden avanzar las dos cosas. Pero lo que es importante, y creo que tu comentario confunda a la gente que nos está viendo, es que evidentemente hay un buey que hay que poner delante de la carreta. Y la carreta de derechos sociales se empuja eficientemente con un Estado que está a la altura y hoy día el Estado no está a la altura y eso se puede cambiar con la Constitución. ¿Qué es eso, Ricardo? Y creo que... Y mira, ¿y sabés qué voy a ir un poquito más atrás? ¿No estáis de acuerdo con que hay que mejorar el Estado? Estoy de acuerdo con que hay que mejorar el Estado, pero creo que eso no se trata... O sea, decir más o menos Estado no es menos vacío que decir mejor Estado. O sea, es lo mismo, pongámosle todas las categorías que queramos. ¿Qué vamos a hacer en concreto? En concreto, evidentemente hoy día tenemos un Estado que está anclado en el siglo XX, como un montón de instituciones actuales. Y en ese sentido tenemos desafíos por delante. Y yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, de derechos sociales, estamos hablando de la deuda que tiene nuestro modelo de sociedad al día de hoy con la ciudadanía. Y aquí, o sea, veamos cómo eso se financia. Y yo creo que aquí vamos a tener que efectivamente avanzar hacia un Estado que se hace cargo de tratar de manera equitativa a su ciudadanía que hoy día no existe. Y es evidentemente un Estado más eficiente, si le quieres poner, o mejor Estado. Pero aquí lo que hay que poner sobre la mesa también son cuáles son los derechos básicos que tiene un ciudadano acá en Chile. Ahí está la carreta. Estoy de acuerdo. Y eso para mí es súper importante ponerlo sobre la mesa. Pero la empujamos como un Estado eficiente. Y cuando voy... Pero deja de interrumpirme un segundo. Perdona, perdona. Dale. Y cuando uno va a la feria y hablo con la gente, que estábamos conversando antes de entrar acá al estudio, y hablamos con la gente, la gente tiene clarísimo dónde le aprieta el zapato y dónde ve efectivamente en comunas como Peñalolén donde una calle separa una toma de terreno de una casa de 200 metros cuadrados. Esa desigualdad es algo que tenemos que poner sobre la mesa y tratar de resolver. Y más allá de eso, a mí me encantaría también que pensar en un Estado y una sociedad en su conjunto que piense no solo la deuda que tenemos hasta ahora, sino los problemas del futuro. Y en problemas del futuro vamos a tener que hablar de trabajo cuando se está automatizando, vamos a tener que hablar de trabajo para dejar de invisibilizar el trabajo doméstico y de cuidado, vamos a tener que hablar de medio ambiente, vamos a tener que hablar del derecho al cuidado también como lo planteaba, de eventualmente una renta básica universal. O sea, son cuestiones que tienen que asegurar condiciones mínimas para la ciudadanía, porque si no saben lo que pasa, que la dignidad y la libertad, que ustedes defienden mucho, y la libertad al final termina dependiendo del tamaño del bolsillo. Quiero escuchar a Gretschel un segundo y luego... Irina, Gretschel. Porque yo creo que estamos llegando. Mira, a mí me cabe la duda, siempre cuando escucho a los candidatos, si quieren, yo sé que es una conversación efectivamente de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, agrandamos el Estado, achicamos el Estado, lo dejamos tal cual. Como primera cosa, y eso ojalá que lo pudieran decir, lo achicamos, lo dejamos tal cual, lo agrandamos. Sería bueno. Ya, como primera cosa. Irnos adaptando también a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos nos están llevando inevitablemente a que los trabajadores van a dejar de vivir la vida de trabajo tal cual. O sea, va a haber mucho más tiempo libre, ¿ya? Va a cambiar acá la sociedad en general, van a cambiar nuestras conductas, va a cambiar nuestra forma de sociedad. La sociedad cambia una cosa la política, pero la sociedad cambia por las personas, porque cambian los valores también, ¿ya? En relación a lo que tú comentabas de la gente que te comentaba, o sea, esto de en una parte, un tipo de vida, y tú cruzas la calle y es otra, eso es absolutamente aberrante. Eso no puede ser. Sin embargo, eso no quiere decir que tenemos que, bueno, como esta persona tiene más y este tiene menos, entonces quitemos el que tiene más para el que tiene menos. Hay que crear un sistema que nos permita en que todos tengan la libertad de que el que quiera comer, desayunar, un filete, lo puede hacer con su trabajo, cosa que yo no haría, pero te lo digo como ejemplo. Si hay alguien, alguna persona que quiere eso, bueno que lo haga, apunta trabajo. Irina. Me parece lo que hice, o sea, me parece, no sé, voy a decir interesante. Creer que depende de la voluntad, ¿ya? O que la sociedad cambia sola y que de pronto vamos a tener tiempo libre cuando las personas pagan recién un poco de sus deudas a punta de tres trabajos. ¿Cachesa? Ya, una locura. Digamos, de que eso va a pasar solo. Por eso estamos hablando de una nueva constitución, por eso estamos abriendo la discusión. Y yo en verdad me gustaría centrarme en alguna, no sé si son falacias o énfasis que querían poner, pero en donde se habla de que algo es gratis o algo se paga, ¿cierto? En relación a también lo que mencionabas tú respecto de los talentos. Uno, no sé si puede hablar de que un impuesto o una reforma tributaria realmente se pueda igualar a la palabra pagar. Porque en el fondo, si es que vivimos en sociedad, la cosa es redistribuir para poder vivir mejor en sociedad, ¿cierto? Por algo el individualismo nos ha llevado a creer otras cosas. Pero quisiera tensionar un poco lo que decía Francisco en ese sentido respecto de lo que es gratis, lo que se paga, etc. Yo creo profundamente en una reforma tributaria y que no implica solamente quitarle plata a los ricos, implica también modificar la distribución y la inversión que vamos a hacer para que este país no solo dependa de los tratados de libre comercio. Es decir, la complejidad económica no dependa solo de los tratados de libre comercio. Y ahí quiero hacerte una pregunta directamente respecto al desarrollo regional. Porque si nosotros estamos hablando de un desarrollo regional y descentralización, quiere decir que vamos a darle más atribuciones políticas, administrativas y democráticas, ¿cierto? Y fiscales. Y fiscales a las regiones. Eso implica también hablar de un sistema público, por ejemplo, de educación. ¿Cuál va a ser la formación técnica? ¿Por qué en vez de los tratados de libre comercio no negociamos mejor transferencia tecnológica, etc.? ¿Cómo te imaginas ese desarrollo de manera más igualitaria en que no dependa de los talentos de una persona? Y los talentos en verdad escondidamente es la plata del bolsillo que tuviste para una buena educación. La pregunta queda planteada, la respondemos a la vuelta. Tenemos que hacer un corte muy breve. Y ya empieza la ronda de preguntas de los paralistas a los constituyentes. Atención que llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas. Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carnes Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger, a base de plantas y raíces. También encontrarán a Poquindo 4900 Terraza Omnium. Síguenos en Instagram, Bite Me Organic Burger. Esa es la con el arroba antes, ¿no? Para que lo puedan seguir. Siempre tengo el miedo con los esteroides y asteroides. Uno como que te bailan las letras en ese momento. Atención, para estas elecciones del 11 de abril, no solo elegimos convencionales constituyentes, también compiten alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que están haciendo campaña hoy. Acá tenemos dos. En la www.ciudadanoempoderado.cl accede al mayor catálogo que hay de candidatos por distrito. Un detalle de las ideas que impulsan y pequeñas reseñas biográficas de cada uno de ellos y de ellas. Porque para votar hay que estar informado. Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl Segundos nada más. La pausa y las preguntas para nuestros constituyentes de hoy. Conversamos de el Estado. ¿Qué queremos? ¿Qué modelo de sociedad queremos construir? Ya seguimos. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias.